HCH sucesos Manifestaron que un individuo a bordo de una motocicleta le disparó en reiteradas ocasiones, hiriéndola con dos impactos de arma. Según la información recabada por este medio de comunicación, esta joven de nombre Kenzi Zuyapa Arteaga es hermana del periodista Nery Arteaga, que se encuentra en la capital de la República. Los médicos de turno le brindaron toda la atención necesaria para salvarle la vida y minutos después falleció, el cual las autoridades competentes como DPI, la misma Policía Preventiva y Medicina Forense, llegaron hasta el lugar de los hechos, ya que a ella la habían trasladado de la sala de emergencia hasta lo que es la morgue del Hospital Aníbal Murillo Escobar. Una vez que llegaron, las autoridades fue llevado el cuerpo ya sin vida hasta la ciudad de Tocóa para hacerle la respectiva actousia. También ingresaba el joven José Bonilla, originario de la comunidad de Santa Bárbara, quien ingresó por accidente de tránsito. Según la información, él se conducía en una motocicleta en la carretera o lanchito a Jocón, sector del Valle Arriba. Hasta este momento, lo que se conoce es que fue encontrado a la orilla de la carretera y al parecer chocó con un semoviente, quien presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo y también una posible fractura en su hombro izquierdo. Continuaban llegando las emergencias al primer centro hospitalario de Olanchito. En horas de la madrugada, ingresaron tres personas del sexo masculino a la sala de emergencia de este hospital. Por accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA13 Olanchito a Zabá en el departamento de Ocolón. Según información ocurrido en la comunidad de San Luis, donde se conducían cuatro personas en dos motocicletas, el cual manifiestan que uno de ellos impactó atrás de la moto en la que se conducían sus compañeros y provocó el accidente. Los nombres de estas personas corresponden a Carlos Guerra, originario de la comunidad de Armenia, William Urbina, originario de la comunidad de Armenia, que era el que más delicado de salud estaba al momento que ingresó a este hospital, y también Bayron Canales, ambos originarios de la comunidad de Armenia. De estas tres personas que ingresaron por accidente de tránsito, murió una de nombre William Netalí Herrera Urbina, originario del sector del Bajo Oan, especialmente de la comunidad de Armenia. Los familiares llegaron a este lugar y se lo llevaron. Continuando con más información, ingresa una persona del sexo femenino también a este centro hospitalario, de nombre Reina Herrera, originaria del municipio de Arenal. Según relatos de su familia, por una mordedura de serpiente manifestando que antes de ser trasladada a este centro hospitalario, le aplicaron antibióticos para contraarrestar lo que es la mordedura de esta serpiente. Según los médicos de turno, una vez que la evaluaron, ella se encuentra fuera de peligro. Para HCH Televisión Digital, con la cámara de Darío Valle, les informó Roder Acosta.